En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com. www.inmobiliacresal.com Miriam Garavito, presidenta de Unicef Galicia. Hola Miriam, ¿qué tal estás? Bienvenida a Querido Mundo. Tú eres la actual presidenta en Galicia de Unicef, un organismo de Naciones Unidas para la Infancia. ¿En qué momento surgió esta institución y con qué finalidad? Bueno, pues surge hacia el año 1946, después de la Segunda Guerra Mundial. Pues claro, ahí hubo un problema en el que había un montón de niños y niñas que necesitaban ayuda. Pues se habían quedado solos, huérfanos, sin ningún tipo de ayuda para poder seguir desarrollándose como niños y como niñas y en circunstancias óptimas. Y entonces desde Naciones Unidas se creó este fondo para poder paliar esta situación y surgió Unicef. Bueno, creo que en la década de los 60 también ayudasteis a España, ¿no? De alguna manera. Sí, bueno, en esa época España pues era un país que estaba en una situación complicada. Éramos un país receptor de ayuda y bueno, todavía me acuerdo de mi abuelo hablando de la leche de los americanos, ¿no? Que se daba en las escuelas. Pues porque sí, veníamos de una situación complicada después de la Guerra Civil y había que ayudar. Y ahí está Unicef siempre buscando intentar pues el bienestar de los niños y las niñas allí donde estén. Y en este momento pues teníamos que ayudar a España. O sea que nace para proteger los derechos de los niños y satisfacer sus ciudades más básicas, digamos, ¿no? Sí. Sí. Háblanos un poquito de los derechos de los niños. ¿En qué momentos se reconocen? ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, decirte que nuestra pasión son los derechos de los niños. ¿Por qué? Porque es nuestra guía de ruta. Esto surge en el año 1989 cuando se aprueba la Convención de los Derechos del Niño a la Asamblea de Naciones Unidas, que es el tratado más ratificado de todos los que han, de toda la historia. Empezó con 159 países y ahora ya estamos en 195. O sea, realmente todos los gobiernos del mundo tienen que cumplir con esta Convención de los Derechos del Niño, que resume los 54 derechos fundamentales. Porque es vinculante para los que lo ratifica. Efectivamente. Y hay un Comité de los Derechos del Niño que cada cierto tiempo hace como un pequeño examen a los gobiernos para ver cuál es la situación de la infancia en su país y establece unas recomendaciones para que la situación de los niños mejore, niños y niñas mejoren en estos países. Y fue aprobada en una fecha muy concreta, el 20 de noviembre de 1989, que es, por eso desde aquel día fecha, el Día del Niño celebra el 20 de noviembre, ¿no? Efectivamente. Lo celebramos a nivel mundial. Aquí en España y en Galicia lo hemos podido ver porque estamos y aparecemos y somos muy visibles durante todo el mes de noviembre. Se nos puede ver en todos sitios porque intentamos darle esa visibilidad para recordarnos que tendría que ser diario el estar preocupados por los derechos de los niños, pero siempre es bueno poner el foco en un día concreto y en ese momento focalizar toda la información alrededor de ellos. El convenio también establece obligaciones para los padres, educadores, incluso también para los niños, ¿no? Bueno, claro. Es un convenio que recoge 54 derechos en los que, bueno, hablaremos después a lo largo de la entrevista de ellos, ¿no? Pero sí, y tiene además cuatro principios fundamentales, que es el de la no discriminación, el del interés superior del niño, el del derecho a la supervivencia y al desarrollo, que es fundamental, ¿no? Ahí se engloban muchísimos derechos. Y otro muy importante para nosotros, que es la participación infantil. Nosotros intentamos dar voz a los niños como sujetos de derecho, porque todo lo que hacemos es con enfoque de derechos y los niños tienen su derecho a desarrollarse y a tener un bienestar y acceso a salud, a educación, a protección, bueno, todo lo necesario para poder desarrollar todo su potencial y llegar a ser unos adultos, pues, que puedan afrontar la vida desde las mejores circunstancias y con igualdad de oportunidades. Efectivamente. Bueno, actualmente trabajáis en 191 países. Lo hacéis a través de comités y programas nacionales que desarrolláis en colaboración con los gobiernos locales, ¿no? Centrándolos, fundamentalmente, en las áreas de supervivencia, como ya indicaste, educación y protección infantil. Analicemos cada una de ellas, ¿no? Comenzando por la supervivencia. Muy bien. Que yo supongo que viene muy vinculada al desarrollo, ¿no? ¿Cómo actuáis en estos ámbitos? Mira, nosotros siempre buscamos datos. Hacemos una fotografía del estado de la infancia en este tema, ¿no? Y al sacar esa foto, pues, nos damos cuenta de cuáles son las carencias, los indicadores y las necesidades que hay, ¿no? Fíjate que todavía hay 14.000 niños y niñas que mueren diariamente antes de cumplir 5 años por causas prevenibles. Estamos hablando de diarreas, de neumonías, de sarampión, cosas que en nuestro país, pues, no nos lo creeríamos, ¿no? Entonces, tenemos que actuar en la supervivencia infantil. Y hemos actuado durante todos estos años, pues, mira, se ha reducido la mortalidad infantil hasta la mitad. O sea, un objetivo muy, 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 muy. Tenemos la agenda 2030, la de los objetivos de desarrollo sostenible, en que tenemos que seguir, ¿no? Con ese objetivo de disminuir la mortalidad infantil. Tenemos, somos los mayores distribuidores de vacunas. Entonces, nosotros vacunamos a dos tercios de los niños el año pasado, menores de 5 años del mundo, del mundo te estoy hablando. Con lo cual, tenemos una misión fundamental en la erradicación de enfermedades mortales. Y, bueno, en el tema de la desnutrición infantil, también tenemos un papel muy importante, ¿no? Para conseguir que estos niños consigan el acceso al alimento, pues, para que puedan realmente poder desarrollarse de una manera aceptable, ¿no? Y con todas las posibilidades. Y lo hacemos, además, de maneras innovadoras, porque, tómate cuenta que estamos trabajando en todo tipo de países, ¿no? Y, entonces, hemos desarrollado una cosa que se llama Pamplinat, que es transportable, no requiere frío, y lleva todos los nutrientes. Y, entonces, las madres los pueden dar directamente en sus casas, sin necesidad de hospitalización. Ahí hemos tenido un avance increíble, porque también tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías para poder desarrollar nuestro trabajo mejor. Y, luego, en el COVID, pues, a mí no hemos tenido un papel muy importante, ¿no? Pues, porque la mayoría de los centros sanitarios y de los sistemas sanitarios de estos países, pues, igual que el nuestro, ¿no? Pues, sufrieron unas interrupciones muy graves por el tema del COVID. Y, ahí hemos tenido que hacer, también, un papel muy importante para poder continuar con los calendarios de vacunación, con la asistencia a las madres. En fin, nosotros intentamos, desde el punto de vista de la supervivencia infantil, hacer una atención integral, desde el niño, y, claro, y de la niña. Y, entonces, tenemos que partir de la salud materno-infantil hasta el final del año. Te voy a preguntar, ¿te menos ocupáis de las madres y de los recién nacidos, de los niños? Claro. Uno de nuestros objetivos fundamentales es reducir la mortalidad materno-infantil. Entonces, ahí está todo el tema del cuidado del porperio, del parto, del nacimiento. Esos mil primeros días son fundamentales y es un área en el que nosotros nos centramos. O sea, que trabajáis, digamos, la parte de alimentación y la parte de salud. Efectivamente. Con medidas preventivas y con tratamientos. Con especial foco, desde el año pasado, en el tema de la salud mental, que también ha sido uno de los indicadores que nos ha demostrado que, sobre todo, la población adolescente está sufriendo mucho con el tema de la salud mental. Y, entonces, hemos hecho foco también en estos trabajos nuestros. Todos nuestros programas llevan foco en el apoyo psicosocial. ¿Y el campo de aplicación es hasta niños de 18 años o menores? Pues, has tenido desde 18 años. La infancia es de 0 a 18. De 0 a 18. Esa ya determina la declaración. Lo que pasa es que todo el entorno alrededor de la infancia, pues nosotros también lo trabajamos. Siempre tenemos que poner ese foco que alguna vez, pues a lo mejor me habrás oído comentar, el aquí y el allí. No podemos trabajar igual en todos los países. Claro, imagínate. Cada país tiene sus necesidades y sus requerimientos. Por eso nosotros hacemos programas de país. No es lo mismo un país que necesite ayuda, un país receptor o un país donante. Claro. Y tampoco se trabaja igual la supervivencia infantil en unos países que en otros. Nosotros, por ejemplo, diferencia entre España, por poner, y el Congo. Pues ahí todavía estamos con el tema del acceso al alimento, con el tema del cuidado al nacimiento, pues los problemas que pueden surgir en los partos, todas esas cosas. Aquí en España, pues ahí no tenemos que hacer el foco. ¿A quién qué hacemos el foco? Pues en el tema de la obesidad infantil, en el tema de la salud mental, en el tema de los trastornos alimentarios. Bien, cambiamos el foco, pues según las necesidades de la infancia de cada país. Y en epidemias tan graves como han sido, por ejemplo, el SIDA, el Ébola, ¿también habéis actuado en ello? Por supuesto. Nosotros hemos estado ahí como pioneros, ¿no? Porque al final nosotros al estar en los países, cuando surgen los problemas con el virus del Ébola, ya estábamos allí. Entonces, al final tenemos ese conocimiento en terreno y esas oficinas ahí instaladas que nos permiten trabajar con ese personal que tenemos muy capacitado. Y además con ese conocimiento de lo local, porque trabajamos con los partners y las comunidades de la zona, que nos permite tener esa capacidad de maniobra muy rápido. Y además con los permisos necesarios, porque nosotros tenemos la relación con el gobierno y establecemos los programas con el gobierno, con lo cual vamos de la mano, aunque tengamos nuestra independencia, para poder trabajar. Y eso es muy importante. Ya lo creo. Otro de vuestros grandes campos de educación es la educación. Educación entendida como la mejor herramienta contra la pobreza. Es decir, todos los niños deben tener la oportunidad de aprender a desarrollar su potencial. ¿Cómo trabajáis en este campo? Bien, nosotros... ¿Cuál es vuestro objetivo fundamental? Claro. La educación es otro de los pilares básicos, ¿no? Porque, como tú bien dices, ¿no? Pues una educación gratuita y de calidad, pues es un derecho que deberían tener todos los niños y todas las niñas, ¿no? Cada día más de mil millones de niños y niñas de todo el mundo van a la escuela. O sea, que fíjate tú la capacidad que tenemos. O sea, ¿entraís en la primaria o ya estáis también pensando en la secundaria? Depende en las zonas, ¿no? Claro. O sea, según el país... No, nosotros lo que queremos es la educación universal hasta universitaria. O sea, lo que pasa es que, claro, según el país, pues tenemos que hacer más incidencia en conseguir unas cosas u otras, ¿no? Partimos de la base que hay que empezar por la primaria, infantil, primaria, secundaria y universitaria. O sea, leer, escribir y contar. Efectivamente. Y además, adaptado al país, al idioma y a las circunstancias. Ponemos mucho foco en la educación de las niñas porque sabemos... Es importantísimo. Claro, porque tienen otras barreras y otras dificultades culturales y de comunidades que muchas veces las limitan a la hora de poder... Y entonces, además es que así abordamos también otros temas de niña, pues como puede ser el tema de la mutilación genital, de los matrimonios infantiles, todo el tema de los separados de adolescentes, ¿no? Que desde la escuela, pues todo eso es mucho más difícil que se dé, ¿no? Porque al final estás empoderando a las niñas, saben y pueden decidir sobre lo que quieren y pueden hacer. Exactamente. Y también tenés educación especial para casos de discapacidades... Claro, es que todos nuestros programas tienen en cuenta la diversidad. Entonces, siempre también ponemos el foco porque es una causa de vulnerabilidad. Entonces, nosotros a los niños vulnerables, en cualquier sentido, y niñas, pues los tenemos en el foco, ¿no? Y la discapacidad, pues es otro de los temas y la diversidad también, pues que tenemos como dentro de nuestro... Nosotros hablamos de todos los niños y todas las niñas. ¿Se supervisan los resultados de estas actividades? Bueno, claro, nosotros trabajamos con indicadores, con evaluaciones, con justificación. Es una planificación, es un programa de país en el que está dotado presupuestariamente y tiene unos plazos de ejecución. Es decir, date cuenta que trabajamos en 190 países y con unos presupuestos para invertir, pues muy grandes, ¿no? Y nuestros donantes, porque nosotros vivimos de los donantes, no tenemos un fondo específico como otras agencias de UNICEF. O sea, ¿la ONU no tiene un fondo especial para...? A ver, los países voluntariamente dan dinero a UNICEF, pero no hay una obligación por parte de Naciones Unidas como para que haya un fondo específico. Hay una dotación permanente de Naciones Unidas. Vivimos de las donaciones de los gobiernos y de las donaciones de los particulares, de las empresas. Por eso es tan importante tener esa red de aliados. De aliados. Que lo tenemos, ¿eh? Lo tenemos para poder llevar a cabo nuestros programas. Bueno, háblanos de protección de la infancia, incluso social, que eso es muy, muy importante. Bien, esto es otro de nuestros ejes fundamental, ¿no? Bueno, pues porque, lógicamente, al final, al proteger a los niños más vulnerables, dándoles una oportunidad justa en la vida, pues podemos ayudar a romper las cadenas de pobreza, ¿no? Tú, cuando ves a un niño en esa situación de vulnerabilidad, porque es más pobre, porque está discriminado, porque está explotado, si tú le das una oportunidad, pues ahí está rompiendo la cadena de pobreza, ¿no? Y, bueno, es otra de nuestras especialidades y es otra de nuestros pilares e intentamos, pues, protegerlos de todos los tipos de abusos que se pueden dar, ¿no? Violencia, explotación infantil, todo el tema de los niños soldados, abusos sexuales, trabajo infantil, en fin. Trata de menores también, ¿no? Trata de menores, bueno, y sobre todo, bueno, en las situaciones normales y también en las situaciones de conflicto, ¿no? De todos, de todos, toda la protección se revuelve, ¿no? Y ahí, pues, tenemos que estar, ¿no? Y en esta actividad, claro, dices, siempre con los gobiernos, ¿no? Siempre, con los gobiernos y con... Y con las organizaciones locales, las comunidades, es fundamental tener esos partners, porque al final es la manera de entrar en su comunidad, de que tengas esa credibilidad, que se fíen de ti y poder, además, llegar a todo el mundo, ¿no? Bueno, en las crisis humanitarias, debidas, pues, a guerras, a desastres naturales, incluso a los efectos del cambio climático también está ocasionando, ¿cuál es vuestra labor? Bueno, nosotros formamos parte del clúster de emergencias, ¿no? Y como referente de infancia. Y nuestra labor es que en 72 horas tenemos que llegar con todo el equipamiento necesario para que nuestros niños, niñas y sus familias puedan, de alguna manera, recuperar un mínimo de normalidad, ¿no? Y estar atendidos en sus necesidades primeras. Y que tengan un sitio seguro donde poder recibir esa primera atención, ¿no? Esa primera ayuda ante una catástrofe. Los llamamos los puntos azules y ahí lo que intentamos, pues, es registrar, hacer un examen médico, saber en qué situación están, si están solos, acompañados, si han perdido a sus padres, a sus madres, si están en familia, si están con unos tíos. Es decir, una pequeña información global, primero, de cuál es el estado en el que han quedado después de esa catástrofe o de ese conflicto, ¿no? Intentar reubicarlos, intentar acompañarlos, atenderles también de manera psicológica, pues, porque date cuenta que esa gente viene con un shock. O sea, de repente su vida cambia de la noche a la mañana. Tú estás yendo a trabajar el día anterior y de repente o te cae una bomba o se ha caído a tu casa o hay un ciclón o hay... Entonces, tenemos que procurar dentro de ese tot revolutum, ¿no? Pues, dar una rutina y una normalidad. Establecemos puntos de poder reanudar las clases con nuestras escuelas en la maleta. Son unas maletas metálicas grandes que están dotadas de material para 40 niños. Y, entonces, enseguida montamos esas escuelas móviles con nuestros trabajadores que están capacitados para dar esas primeras restos. Y, claro, ahí aprovechamos para seguir haciendo el calendario vacunal de los niños. Claro, todo depende del tiempo que dure la emergencia, ¿no? Ya, ya, ya. Pero intentamos dar ese punto de normalidad, el tema del acceso al agua potable, los saneamientos, bueno, pues, y luego el suministro de kits médicos, tanto de partos como de higiene como de material quirúrgico, pues, todo eso nosotros lo suministramos en 72 horas. Y hay una cosa que me hace muy interesante que creo que así es que es que coordináis a los sectores. Sí, sí, intentamos. Porque a veces, ¿no? Claro, nosotros como ya estamos allí y conocemos qué trabajo hace cada cual, bueno, pues, tenemos esa capacidad de poder coordinar, pues, todo lo que es referente a la infancia en ese momento, ¿no? Entonces, pues, conocemos todo el tema de la protección social del país, todo el tema del acogimiento, o sea, todo lo necesario para poder plasmar y llevar a cabo las acciones que vuelvan a tener a esos niños y a esas niñas y a sus familias dentro de una normalidad, pues, lo podemos hacer con todos los partners que tenemos alrededor. Bueno, estamos viendo una situación de manera de emergencia en Ucrania, ¿no? ¿Cómo actúais en este conflicto? Bueno, pues, mira, nosotros en Ucrania es que ya estábamos allí desde hace tiempo y más expresamente desde hace ocho años, desde que hubo el primer conflicto. Entonces, tenemos allí cinco oficinas con personal, hay unos 140 personas que ya estaban allí y también en los países límites, ya estábamos de Polonia, Moldavia, que Rumanía, en los que también estamos, ¿no? Y tenemos esa capacidad de poder colocarnos en las fronteras y con esos puntos azules en conjunto con ACNUR, pues, conseguir hacer esta primera labor, ¿no?, que se está haciendo, pues, darte cuenta de que estamos hablando de siete, en Ucrania había siete con cinco millones de niños, ¿no? Y ya sabemos que hay un desplazamiento actualmente de casi un millón y medio de niños y sus familias. Hay un problema que a todo el mundo nos preocupa, que es el caso de los niños que viven solos o que no viven con un familiar que los utere. Sí, ya se están dando casos y ya ha habido registros de algún niño que nos han llamado de las comisarías, que ya estaban en estos casos pocos, porque el conflicto lo que ha hecho es que los hombres y los niños mayores de 18 años se hayan tenido que quedar allí y a los que se está intentando evacuar es a las madres y las familias, ¿no?, los niños y niñas que quedan. Entonces, es verdad que normalmente están acompañados, pero claro, el tránsito empieza en las fronteras y luego tienen que ir avanzando, ¿no? Y pues hay que tener mucho cuidado para hacer ese seguimiento y que consigamos que todos vayan con una tutela. Se registran los niños, hace su registro, porque siempre puede perder su niño, puede despistarse. Claro, claro. Y además es que formamos a la gente que está alrededor, en las fronteras y demás, para que hagan esas preguntas a los niños y sean capaces de distinguir, ¿no?, para poder ver que están solos o que a lo mejor van con un adulto y no es su tutela, ¿sabes?, por el tema de las redes, por el tema de los mafiosos. Es que ellos saben trabajar en estos, es donde trabajan, ¿no?, en estas situaciones de conflicto. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso, desde los medios de comunicación, tenemos que trasladar la idea de que esto tiene que ser una ayuda organizada y canalizada. Hay que ir por los procedimientos oficiales. O sea, que tú cuestiones un poco el voluntariado, ¿no? Esta persona que va allí, porque va gente muy buena, pero ahí se puede colar gente más durosa, ¿no? Mira, yo no soy capaz de juzgar a esta gente porque eso es buena voluntad y es querer ayudar. No hay generosidad. Y generosidad y, además, lo que sí que es verdad es que llegamos a un sitio de conflicto, ¿no? Y en el que hay mucha gente y hay mucha gente que trabaja en estas cosas. Entonces, es fundamental porque tú a esa gente la tienes que traer aquí como refugiados, como asilados, con sus derechos. Entonces, tú, lo primero que tienes que hacer, si has hecho eso, que no lo deberías hacer, pero si lo has hecho, desde luego, en el momento en que esa gente llega a España, tienes que trasladarlo a las autoridades para que esa gente entre dentro del registro. Hay una directiva que ha salido en Europa por primera vez para el asilo temporal rápido y emergente. Y, entonces, es una pena que esta gente no pueda beneficiarse de eso, ¿no? Porque al final les va a garantizar tener una asistencia sanitaria, una asistencia jurídica, una vivienda, un poder apuntarse a nuestras oficinas de empleo y poder adquirir la formación, el idioma y demás para poder... No se sabe el tiempo que van a tener que estar aquí, ¿no? Entonces, yo creo que es fundamental saber que la mejor manera de ayudar es hacerlo por los canales oficiales. Entonces, esto depende del Ministerio de Inclusión, se han abierto unos... Se ha dado un correo, se va a dar un teléfono, se está estableciendo un protocolo de actuación para que la gente que quiera ofrecerse para poder acoger a familias o a niños, pues lo haga. Pero hagámoslo desde el orden y desde la garantía de derechos. Yo creo que es importantísimo eso, ¿eh? Es importantísimo. Importantísimo porque, evidentemente, pueden ocurrir cosas muy poco convenientes. Y mientras tenemos que seguir ayudando a los que quedan allí dentro. Entonces, necesitamos que las donaciones sigan existiendo. Y tiene que ser donación económica, monetaria. La donación en especie, en estas circunstancias, así, individual, no tiene sentido. Tiene que haber una distribución ordenada, con unas indicaciones del gobierno, con unos permisos. No se puede llegar allí con unos camiones llenos de ropa o de tal. Sin saber a quién dárselas, ni quién las va a distribuir, ni a quién les van a llegar. Esto, en un principio, puede parecer que es una ayuda. Sí, es un dato de generosidad espontánea de la gente. Pero no es realista. No es realista. No es realista. Claro. Y, bueno, ya dentro del país proporcionáis comida, proporcionáis agua potable. Ayudáis con todo esto, ¿no? Sí. Con temas de sanidad. Todo el tema de médicos, suministro médico. Todo el tema de saneamientos. Bueno, estamos también, fíjense que en Ucrania las familias están en refugios, en bunkers, en los metros. Bueno, pues allí intentamos hacerles la vida más fácil, ¿no? De acceso al alimento, el que los niños tengan sus ratos de ocio, el que estén entretenidos, el que puedan seguir dentro de estar ahí, ¿no? Pues afrontar esa situación de la mejor manera posible. Y trabajar también en este aspecto psicológico, me cuentabas antes, ¿no? Efectivamente. Bueno, háblame de Unicef España. Yo creo que hace ya mucho que nos abrimos a un país, hace torre, imagino, ¿no? Pues sí, bueno, te advierto que ahora con la pandemia hemos tenido que suministrar mascarillas. ¿En serio? Y geles, sí, bueno, el año 2020, al principio, en abril, España fue uno de los países que más azote tuvo con el tema del COVID, te lo recordarás, ¿no? Y no teníamos suministros y no teníamos fábricas en España para mascarillas y demás, ¿no? Entonces hubo que hacer una entrega por parte de Unicef de todo este tipo de material, de equipos de protección para nuestros sanitarios, guantes, geles, y sí, hubo, hacía, hemos sido receptores. Hace de los años 60, hemos sido receptores, ¿no? En este tema puntual, pero hemos sido receptores. ¿Cuál es el número de socios que tenéis en este momento en España? Pues mira, en España somos 460.000 socios. ¡Bien, ¿no? Y en Galicia, no está mal, somos 26.000. Muy bien, ¿no? Sí, 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 tenemos una masa social. Tenemos seguidores de los derechos de la infancia, pues mucha, 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 mucha gente en España, que nos sigue, que nos ayuda, que procura estar enterado de cuál es nuestro trabajo, que muchas veces es desconocido, porque nosotros aquí tenemos dos maneras de actuar, ¿no? Tenemos que hacer esa incidencia política, ese advocacy con nuestros gobiernos, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, para que las políticas públicas tengan su foco de infancia. Entonces trabajamos con ellos para que haya una estrategia de infancia en la que se recojan todas las cuestiones que haya que mejorar con respecto a la situación de la infancia de los niños en España y en Galicia. Trabajamos en que haya una ley integral de infancia. Trabajamos en que todas las comunidades autónomas tengan un pacto entre todos los partidos, que las tenemos firmadas en todas las comunidades autónomas, en Galicia también, pues para proteger los derechos de las niñas y las niñas en nuestro... Pero con cosas concretas. Vamos con un plan y trabajamos en estas áreas que te he dicho y hacemos cositas concretas. Pues buscamos la enseñanza de cero a tres años que sea gratuita, la ayuda a las familias numerosas, los bonos... Esas cositas que van saliendo como políticas públicas. Ahí detrás hay un trabajo de las organizaciones que tenemos referencia en infancia para que sean así, que nuestros presupuestos tengan un foco de infancia. Todo eso lo hacemos aquí. Y luego trabajamos con lo que es la sociedad civil. Entonces trabajamos a través de los colegios, con nuestro programa de educación en derechos y también con los ayuntamientos, con nuestras ciudades amigas de la infancia. Sí, fantástico. ¿Qué cantidad aportamos aproximadamente España a UNICEF? Pues mira, el año pasado, en el año 2021, hemos aportado un total de 71 millones de euros. Está bien, ¿no? Sí, sí, muy bien. Bueno, ahora dime cómo se puede ayudar UNICEF. ¿Cuáles son los canales para que...? Bueno, primero te puedes hacer socio, que es muy fácil. Tú te metes en nuestra página web unicef.es, quiero ser socio. Y ya aparece ahí un clic y rápidamente te hace socio. Una aportación fija al mes, que está destinada a nuestros recursos regulares y para trabajar en todos los programas, en todas las áreas estas que te he comentado, ¿no? Sí, sí, sí. De supervivencia, de protección y de educación. De educación, ¿no? También con donaciones particulares, pues cuando a uno le venga bien, pues oye, este mes quiero darle, pues haces una donación. Ahora que estamos en emergencias, pues hemos habilitado otros procedimientos para que la ayuda sea más fácil de llegar, ¿no? Hasta el Bizum, ¿no? Nosotros ahora por Bizum, al teléfono 1-1... También se puede. Sí, sí, también puedes. Haces una donación en Bizum de lo que tú quieras. Nuestra cuenta bancaria, el teléfono, que no me quiero equivocar, pero me parece que es 900-907-500, sí, 900-907-500. Y luego también puedes enviar un SMS para la gente que le parezca mejor, porque enseguida te responden y ves que en ese momento te dan tu certificado de que has donado y ves que es una ayuda, es mandar la palabra UNICEF al 38028, 38028. Y así, y luego, bueno, si tienes una empresa, pues también cionamos convenios de colaboración. En Galicia han participado ahora mismo para la emergencia de Ucrania, GADIS, CONORSA, LECHE RIO, ES QUE NO ME QUIERO DEJAR NINGUNA, CRAX, pero bueno, seguimos, estamos a tope firmando todos los días convenios, los colegios profesionales, de farmacéuticos, en fin, muchas entidades que querían canalizar la ayuda para Ucrania y que, bueno, pues se han confiado en nosotros porque saben que estamos allí y saben cómo trabajamos y, bueno, pues saben que ese dinero llega y que va a ser empleado en lo que tiene que ser empleado. Bueno, UNICEF ha recibido como reconocimiento, el premio Nobel de la Paz en 1965 y el premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 2006. Bueno, pues nada, Miriam, muchísimas gracias por la voz de esta entrevista extraordinaria. Ha sido un verdadero placer hablar contigo. Pues muchísimas gracias a ti, he estado comodísima y es un placer también que me hayas hecho una entrevista en la que hayamos podido hablar un poquito con profundidad del trabajo de UNICEF, tanto en los países en los que no hay tantos privilegios como en el nuestro, igual que trabajamos aquí en el nuestro, pues para defender los derechos de los niños y las niñas. Que todos los niños, allí donde estén, pues puedan cumplir con su sueño y tener una vida lo mejor posible. Gracias. Gracias.